Miren, como quedó todo destruido. Amigos, buenos días. Jesteśmy już oficjalnie bardziej nad morzem. Jesteśmy dokładnie na Westerplatte. Sí, hemos llegado a la península de Westerplatte. Aquí es donde todo comenzó. Donde todo comenzó quiero decir la segunda guerra mundial. Vamos a buscar la entrada para empezar a recorrer y descubrir qué es lo que hay. Así que aquí, como todos sabemos, comenzó la segunda guerra mundial en 1939. Vamos a buscar la entrada en el terreno. Sí, vamos, hace frío. O, ¡tac! Sí, hace mucho frío. Pero eso no nos va detener, así que vamos. ¡Y idzieme! Miren, ya pues oficialmente estamos entrando en el lugar en donde todo comenzaría. Donde digo todo, es decir, oficialmente la primera batalla que daría inicio de la Segunda Guerra Mundial. ¿Se imaginan lo que fue estar aquí en esta isla y empezar a recibir bombardeos de todos lados? No lo puedo ni imaginar. No podemos entrar más allá porque es una zona militar restringida No podemos entrar más allá porque es una zona militar restringida No hay idea, es como el área 51 pero... Está ahí en el terreno No sé En 1921 la Liga de las Misiones permitió a Polonia instalar un depósito de municiones cerca de Dansk y establecer así una guarnición armada. Pese a las quejas de la ciudad libre, Polonia logró su objetivo y en 1925 eligió como enclave Westerplatte, una pequeña península separada de Dansk por un muro con alambradas y conectado con territorio polaco por vía férrea. La construcción del depósito finalizó en noviembre de 1925 y en enero de 1926 ya era plenamente operativo. La guarnición polaca estaba limitada a 88 hombres pero les habían prohibido construir fortificaciones. El 6 de marzo, en lo que pasó a conocerse como el incidente de Westermost, el gobierno polaco envió un batallón de marines reforzando de forma temporal el destacamento a unos 200 soldados. Este movimiento fue principalmente una manera de demostrar que Polonia estaba decidida a defender esta posición, todo esto en respuesta a comentarios de políticas y medios alemanes sobre la necesidad de reajustar las fronteras. A nivel local, también buscaban presionar al gobierno de Dansk, quienes estaban tratando de arrebatar el control de la policía portuaria que hasta ese momento compartían con Polonia. Las tropas polacas se retiraron el 6 de marzo tras protestas que lanzaron la Liga de las Naciones, la ciudad de Dansk y el gobierno de Alemania. Sin embargo, otras fuertes afirman que el 14 de marzo la Liga autorizó a Polonia reforzar la guarnición. Durante los años siguientes el ejército polaco construyó fortificaciones de manera clandestina, sin embargo estos no eran nada del otro mundo. Se limitaban a 5 pequeñas garitas de cemento ocultas en los bosques de la península y un cuartel preparado para labores defensivas. Todo esto junto con una red de defensas como trincheras y barricadas. En la primavera de 1939, ante el conflicto diplomático creciente con Alemania y la escalada de tensión a nivel europeo, la guarnición fue puesta en alerta. El terrible día había llegado y el 1 de septiembre de 1939, a las 4.45 am, el acorazado alemán Schleswig Holstein abrió fuego contra la guarnición polaca de Westerplatte. Pero gracias al excelente entrenamiento bajo el liderazgo del capitán Westerplatte, los 230 defensores polacos no estaban perdidos. Y dos o tres minutos después de las primeras explosiones, ocuparon sus puestos militares. Y fue así que para la sorpresa de los alemanes, los soldados polacos reperdieron el ataque, ocasionando 84 pérdidas al enemigo, mientras que ellos solamente perdieron 4 soldados. Por la noche llegó una pausa y pareciera que el segundo día de la batalla terminaría. Sin embargo, poco después de las 6 de la tarde, aparecieron dos escuadrones de Junkers W87 sobre Westerplatte. Y en media hora, en dos redadas, arrojaron 8 bombas de 50 kilogramos, 50 bombas de 250 kilogramos y 200 bombas de 50 kilogramos, para un total de 26.5 toneladas de explosivos. El efecto del bombardeo fue abrumador, destruyendo el búnker número 5, la emisora de radio y las bombas de los depósitos de agua. Finalmente, un ataque que fuera planeado para ejecutarse como relámpago, encontraría una feroz resistencia polaca que defendió la península de Westerplatte por 6 largos días. Miren, aquí delante tenemos ya estas fortificaciones que tenían aquí los soldados. Bunkre. Los bunkers fueron construidos para defender este lugar. Aquí generalmente hubo un bol de bombas de bombas. Aquí hubo un bol de bombas de bombas. Aquí hubo un bol de bombas de bombas de bombas de bombas. Aquí hubo un bol de bombas de bombas de bombas de bombas de bombas de bombas. Esta es la torre de observación. Realmente es difícil imaginar cómo fue todo esto. Si te sientes en un pequeño lugar, te bombardeas. Sí, pues te pones a llorar. Sí, ¿qué haces? Pues sí, mucho es bueno. Obviamente es una broma, ¿no? Los soldados tienen un gran entrenamiento que les permite estar, enfrentar esas situaciones. O sea, entrenas, pero entrenas pensando que un día vas a ir a la guerra. No, no, no. Estás listo, sí, pero cuando pasa ya la situación es diferente. Y tal vez los soldados que estaban aquí, pues sí que estaban preparados, ¿no? Eso no me queda duda. Pues eran un cuerpo especial, incluso por la importancia del lugar, ¿no? No iba a mandar Polonia a cualquier soldado a que estuviera aquí defendiendo este lugar. Hubiera o no hubiera guerra. Ahora, ya después, durante la guerra, pues muchos de los que pelearon no eran soldados. Eran civiles que simplemente empezaron a luchar por la libertad. Están fundamentos de la munición de las municiones. Uno de las municiones. Aquí tenemos lo que eran los almacenes de las municiones, ahora lo que queda, ¿no? Es como la montaña de la tierra para proteger los almacenes y debajo pues sí están los los bunkers y toda la fortificación, ¿no? Sí, lo interesante es que esperaban que con las municiones y todo lo que había aquí Los soldados pudieron resistir 12 horas, ¿no? Sin embargo, ellos estuvieron aquí defendiendo esta fortificación por una semana entera Pero una semana con todos los atacantes nazis sobre ellos, o sea, querían tomar sí o sí este lugar Sí, porque aquí se fundó la fuerza de golpe mi alrededor El llamado Holmsteine Entonces, toda fuerza de golpe fue aquí, a este punto Este es el punto de vista. 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 Como quedó todo destruido. Aquí pueden ver el grosor de las paredes de hormigón. Miren. Aquí había... Este es el punto de vista. 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 porque no se ha perdido de amunicación pero los estratos que se han ganado son enormes porque aquí hay 200-225 personas atacó a los 4.000 personas y en nuestra pantalla había 15 y 50 y en la pantalla y en la pantalla más o menos 50 y 400 y en la pantalla y en la pantalla y en la pantalla Bueno y fue así que el primero de septiembre de 1939 los tropos alemanas atacaron este lugar aquí se encontraban fortificados alrededor de 200 polacos contra un ataque de cerca de 4.000 alemanes fuertemente armados para tomar esta península aquí se encontraban fortificados alrededor de 200 polacos contra un ataque de cerca de 4.000 alemanes fuertemente armados para tomar esta península hay diferentes fuentes que dicen que entre los polacos hubo muy pocos heridos y muertos mientras que en los alemanes hubo cerca de 500 estaban muy bien emplazados aquí defendiendo la posición y ya por todo lo que hemos visto podemos tener simplemente una idea de lo terrible que fue el ataque a la península de Westerplatte Bueno amigos pues esta ha sido nuestra visita a Westerplatte bueno para mí es la primera vez en mi vida que he estado tan al norte y en este lugar tan importante para la historia espero que les haya gustado pues conocer un poco más o verlo realmente como si vale la pena verlo aunque es pequeño y no hay realmente una gran atracción pero históricamente es el valor histórico sí que vale la pena verlo y si, si, están planeando pues eso reconstruir los bunkers hacer el museo de la resistencia de Westerplatte entonces puede ser muy muy interesante ahora nosotros iremos a tenemos todavía un poco de tiempo entonces vamos a ir a los astilleros donde construyeron los barcos y donde empezó el movimiento de solidaridad entonces solamente para tener una vista de lo que es entonces ahora vamos a ir a pobligo a stoczni gdaña para verlo para verlo también donde se hace un padek de comunismo así que vamos a seguir adelante ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!